El proyecto El proyecto Ni un día sin línea es un proyecto que involucra 10 dibujantes que hacen un dibujo por día. Es un proyecto que está autogestionado por los artistas mismos, como sin apoyo externo, y es el primer proyecto de este tipo que está enteramente consagrado al dibujo. El proyecto Ni un día sin la gracia Yo no conozco tantas ciudades, pero comparando con otras ciudades, me parece que acá hay un anclado de energía creativa bastante alto, y todavía la gente puede tomar riesgos sin que venga el Estado a tirarles unas monedas y a comprarles la conciencia. En Buenos Aires se dibuja mucho. La gente que está en el proyecto Ni un día sin línea viene de disciplinas muy distintas entre nosotros hay arquitectos, diseñadores gráficos pintores, escultores así que hay como vasos comunicantes entre distintas disciplinas un barrio muy interesante en Buenos Aires es Sant Elmo donde está el local de nuestro proyecto porque es parte del casco histórico y ahora muchos proyectos culturales están mudando hasta aquí el distrito financiero de Buenos Aires se vacía los fines de semana y tiene mucha arquitectura interesante porque son como las verdaderas catedrales de Buenos Aires, son los bancos ¡Fertiliano a Buenos Aires! ¡Fertiliano a Buenos Aires! ¡Fertiliano a Buenos Aires! ¡Fertiliano a Buenos Aires!